Y una difícil situación están viviendo los adultos mayores del Ancienato de Pamplona, pues luego de un mes de estar cumpliendo con esta cuarentena o este aislamiento preventivo obligatorio, ya han comenzado a escasear los alimentos y los útiles de aseo. En el Asilo San José hay 110 adultos mayores y desde el 15 de marzo están confinados. Las hermanas antes salían a pedir ayudas, pero debido al cumplimiento del aislamiento obligatorio, los víveres empezaron a acabarse. El 15 de marzo nosotros tomamos la decisión, ayudados por nuestro médico del hospital, que nos insinuó que antes de que nos mandaran que tomáramos medidas, y se tomaron medidas y los abuelitos están dentro del hogar, no han salido para nada desde el 15 de marzo. Aquí se trata de darles un ambiente de tranquilidad, de paz y de bienestar en todo sentido, de bienestar integral. Señalan que requieren gel antibacterial, jabones, máquinas para afeitar y espuma para la atención que le ofrecen a los hombres. Pues el gel antibacterial también es algo que necesitamos, el alcohol, el jabón como te decía antes, el champú, las maquinitas para afeitar a los abuelitos, de pronto también una espumita para afeitar que tú sabes que porque son abuelitos pues es más difícil esa labor, entonces esa espuma nos ayuda mucho para hacer mejor el trabajo. Las donaciones las pueden hacer a dos cuentas bancarias, pero también el contacto 321-222-9852.